Luxury on the Lake Events presenta su Open House 2020, la exhibición más grande en todo el estado de Texas. Este año, 11 días consecutivos donde estaremos recibiendo a un sinnúmero de clientes, amigos y público en general. Domingo 19 de enero al domingo 26, reserva tu espacio para que puedas ingresar a este magno evento. Decoraciones, centros de mesa, hermosos y elegantes ballrooms, DJs, limusinas, carruajes, cadetes, pasteles, servicio de banquetes, esculturas de hielo, mesas de dulces, vestidos, fotografía y video y mucho más. Llama al 214-854-8106 para obtener tu boleto de entrada. Luxury on the Lake Events, los mejores en todo el estado de Texas. Grand Open House 2020, la exhibición más grande de todo Texas. Comenzamos domingo 19 de enero, reserva tu espacio. Llama al 214-854-8106 para obtener tu boleto de entrada.